El Messi Ay perrito Enate boludo Dale dale Messi Mate 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 Dale 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 Messi dale dale Ataja el alambre Ataja el alambre Dale Dale Messi Ya no quiere más Esa libre dale 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 perros dale 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 que por guapo no se va a ganar Bate esa libre boludo Dale 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 Dentro de la perra del Pipa justito Bueno, acá está la que mató el Pipa con la Simona Mirá que estaba corriendo el Messi trapito ¡Mamá! ¡Qué machito le tocó! Se lo cruzaron los perros justito